hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de youtube cosas de bolsa hoy vamos a ver seis acciones mafre iberdrola repsol bank inter solaria y farmamar pero antes de empezar con el vídeo recordarte que aquí te dejo botoncito para que te suscribas si no has hecho ya darle un like y comparte en tus redes sociales y en los foros de economía como mega bolsa pc bolsa ecobolsa ranking investing donde tú quieras bueno vamos a hacerlo rapidito pues ya sabéis que estoy de vacaciones de viaje y lo tengo que hacer un poquito así deprisa me gusta traer más acciones de vez en cuando no pero bueno son algunas de las habituales vamos a empezar por mafre vemos como todo continúa igual estamos dentro del canal alcista ya mencionada en alguna otra ocasión y vemos como la media de 50 sesiones por ahora le está haciendo un soporte bastante fiable lleva tres meses por perdón tres meses tres semanas por encima de la media de 50 sesiones lo cual es buena señal no es mala señal tampoco corrija hasta tocar la media 200 sesiones o incluso porque hasta tocar la parte baja del canal verdad pero es menos probable teniendo este comportamiento lo normal es que vaya a la parte de arriba del canal que fijaros en pocas semanas en 23 semanas como mucho estará al nivel la parte superior canal está al nivel del máximo anterior con lo cual es muy buena noticia porque si nos rompe con volumen bueno pues estaremos hablando ya de proyecciones alcistas bastante elevadas pero por ahora es muy pronto para hablar de romper con volumen ese máximo hay que recordar que mafre es una empresa que entrega también dividendo suculento creo recordar que dos veces al año con los precios a los que había tocado estábamos hablando de más de un 7 por ciento por lo cual cada vez que entrega dividiendo nos trastoca bastante el gráfico y además pues tiene menos impulso alcista debido a ese retroceso la capitalización debido a la entrega dividendo vamos con iberdrola que había tenido un movimiento muy espectacular la semana pasada dejándonos ver las verdes alcistas muy bonitas y fijaros después pues ha corregido bastante el precio pero aún así sigue habiendo mejorado bastante el aspecto técnico en este máximo de aquí ha superado el máximo local anterior que estamos hablando de agosto del 2021 lo cual es muy buena noticia y en el corto plazo pues fijaros si sigue manteniendo los mínimos crecientes y los máximos crecientes es muy buena noticia y nos puede hacer pensar en ir a atacar máximos también que estarían situados más o menos en 11 euros con 85 aproximadamente con lo cual por ahora todo indica que va bien el volumen pues llama un poquito la atención que haya aumentado bastante las últimas semanas incluso los dos meses no antes de esta gran caída y bueno es algo llamativo es algo llamativo es algo a tener en cuenta que es posible que en las próximas semanas veamos un ataque a máximos pues con bastante certeza una probabilidad bastante elevada vamos con repsol que ha llamado muchísimo la atención repsol este ataque tan potente de subida de precios verdad estamos ahora con un con un barril de brent en 106 dólares lo cual es algo muy llamativo porque es incapaz de bajar de los 100 dólares en los últimos meses fijaros que llegó a tocar 121 dólares y todo indica que seguirá muy alto muy muy alto fijaros que este máximo de aquí estábamos 86 dólares el barril de brent y este de aquí que en este entregó resultados de aquí también estamos hablando de los 121 aquí están 126 pero fijaros que su vida lo más importante de todo esto es que ha cerrado ya ha tocado los 13 con 30 euros famosos que llevamos avisando desde esta zona de aquí más o menos desde hace bastantes meses cuando nos preguntaba un suscriptor que tenía el repsol a 5 euros 50 si no recuerdo mal y podía consejo dice bueno pues yo te aconsejo que con ese precio no venda repsol hasta que empiece a cerrar los 13 euros con 30 de este gap que tiene en esta zona de aquí que estamos hablando de octubre del 2018 para todos aquellos que pensáis que los graves no se daigas que no se cierra nunca acordaros sólo es cuestión de tiempo sólo es cuestión de fundamentales y sólo es cuestión de datos macroscópicos como por ejemplo una guerra una recesión fuerte lo que haga falta pero los que se van a cerrar un gap en 13 euros 30 que ha sido cerrado y ha sido superado por cierto ahora está luchando aproximadamente con los 13 euros con 45 y bueno tiene camino libre camino libre hasta los 14 euros 50 aproximadamente entre 14 euros 20 14 euros 50 serían máximos históricos para eso tendríamos que poner el gráfico mensual verdad y recordar una vez más que estas subidas tan espectaculares bueno pues luego llegan unas caídas que tardan bastantes meses en producirse pero que luego vienen unas caídas correctivas muy potentes pues estamos viendo una subida aproximadamente hasta este nivel de aquí que sería los 14 euros 20 14 euros 50 si no es este mes será en el siguiente probablemente probablemente pero es momento es momento de ir pensándose una salida estratégica importante de repsol hay que tener cuidado porque los datos macroscópicos que vienen a futuro no son buenos y si la si tienen razón los expertos y la invasión de ucrania va a durar bastante tiempo entonces estamos hablando de un fuerte hecho que las economías muy fuerte la economía sobre todo la alemana que arrastra a todas las economías europeas una alemania sin el gas ruso que es lo más probable entraría fuertemente a recesión y por lo tanto todas las demás economías europeas seríamos arrastradas detrás de ellas hay que tener mucho cuidado yo por ejemplo en este caso una vez cerrado el gap estaría pensando ya en poner un stop loss condicional y además no con todo pondría por ejemplo el 50% yo ahora mismo y pondría un stop loss eso ya los voy a elegir a vosotros el precio porque aquí cada uno pues tiene los nervios de hacerlo de una forma y bueno pues sería importante una vez que supere los 14 euros ahí ya sí pondría un stop loss del 100% de las acciones pues son los niveles altos asegurando unas muy buenas ganancias estamos hablando de este compañero que nos escribió con cinco euros y algo si no son seis euros por acción pues estamos hablando de más de un 120% de ganancia y no es ninguna broma verte un día que cae muy fuerte Repsol y perder cierto porcentaje elevado así que hay que tomárselo con mucha calma hay que estar muy seguro de lo que estamos haciendo y si no pues oye al gráfico mensual me remito que estamos viendo máximos crecientes pero luego vienen sus batacazos correspondientes que hay que tener siempre en cuenta vale la salida del canal alcista ha sido brutal vamos con bank inter aquí tenemos una estructura muy muy parecida a la de mafre estamos viendo como la media de 50 sesiones está haciendo de soporte dentro del canal alcista a diferencia con mafre bueno pues estamos por debajo del canal la mitad del canal sin embargo en bank inter estamos por encima eso es un síntoma de fortaleza y varios niveles importantes que repito siempre estamos hablando la media de 50 sesiones exponencial media de 200 sesiones exponencial el canal y la parte media del canal esa parte media se hace de buen soporte y el gráfico continúa ascendiendo que por ahora en el corto plazo y en el medio plazo y en el largo plazo tiene una pinta estupenda podría hacer pensar en ir a atacar los máximos del canal que pasarían por encima de los 6 euros 6 euros con 036 euros con 05 más o menos en esa zona de ahí para las próximas semanas así que bank inter para la gente que esté dentro es una de las acciones que no habría que tocar es una de las acciones que hay que mantener para quien esté fuera pues tampoco es momento de entrar porque para ganar unos pocos céntimos tampoco merecen el riesgo de poder ir a visitar la parte baja del canal si no se activan esos estímulos económicos que tenían pensado hacer así que tener muchísimo cuidado porque a pesar de ser el mejor banco español por ahora hay que tener cuidadito no vaya a ser que nos llevemos un susto fijaros que no hay ni sobre venta ni sobre compra estamos ahora mismo en el rs y aproximadamente en el 50 por ciento vamos con solaria aquí tenemos el gráfico nos despertábamos hoy pues con un city que daba una recomendación de cuidado con solaria porque tenía un potencial de caída bastante importante estamos hablando de una corrección del 25 por ciento a mí me parece mucho pero también es cierto también es cierto que había sobre sobrepasado con creces el precio objetivo que estaba rondando los 21 euros y medio ahora está en ese objetivo 21 euros y medio llegar hasta los 23 incluso superar los 23 euros no me parece mal porque no me lo parece pero me parece un poco irrealista teniendo en cuenta que el potencial esta acción es muy elevado pero no están cumpliendo las promesas y eso siempre es un punto en contra esta acción valdrá mucho siempre y cuando cumpla las promesas y la conexión de los megavatios los 1300 megavatios algo más de 1300 megavatios que tenía previsto conectar también es cierto que esta acción depende fuertemente del precio de la luz fijaros cuando estaba a 40 dólares el precio de la luz bueno pues llegó a rebotar con un alza increíble hasta los 31 euros pero luego ya poco a poco la capitalización se fue moldando fijaros como luego precios de la luz desorbitados que fue se produjeron en esta zona aquí tampoco le hizo superar con fuerza los 17 euros 50 y sin embargo ahora ha superado los 23 euros y ahora retoma el camino hasta los 21 con 50 así que hay que tener mucho cuidado porque unos precios de luz muy elevados como los que tenemos ahora nos mantienen un poquito anestesiados con unos buenos resultados trimestrales pero si al final el precio de la luz se corrige fuertemente pues imaginemos precios de luz del megavatio por debajo de los 70 euros bueno pues los resultados trimestrales de solar ya pues le pueden hacer pasar factura no es que entre en pérdidas ni muchísimo menos pero no ganarán los 48 millones que ganar en 2021 así que si no conectan los mil 350 megavatios aproximadamente que tenía prometido en este año va a ser muy difícil volver a ver estos precios así que hay que tener cuidado y hacer un poquito de caso a cita de él que en este tema si podría llegar a tener razón vamos con farmamar aquí tenemos el gráfico de hoy tenemos buenas noticias en el técnico hablábamos de este gráfico ha sido un poquito chapucero que estaba dejando que es una línea prácticamente a 45 grados sin apenas correcciones lo cual no es bueno para la cotización porque luego vienen correcciones muy grande sin embargo y está dejando una vela que a priori no parece muy llamativa pero está cumpliendo unos objetivos que son muy buenos para cotización si cerrarse ahora mismo así acaba de superar el máximo anterior de hace cuatro días a cierres y aperturas de mercado con lo cual es una muy buena señal ya no meto las mechas y las y las y las colas de las velas simplemente aperturas y cierres de mercado es decir los cuerpos de la vela ahora mismo está por encima de este máximo anterior en esta zona de aquí lo cual es muy bueno porque ya le da camino si cerras así por supuesto y con un poco más de volumen a ir a buscar esta zona de aquí que estaríamos hablando de los 86 euros aproximadamente con sus lógicas correcciones por el camino por supuesto y retrocesos hasta esta zona de aquí que serían los que no lo veo porque tengo el gráfico en miniatura 75 euros verdad entonces hay que tener un poquito de cuidado porque el camino que lleva es de ir a buscar esta zona aquí de los 86 pero con sus retrocesos es decir un throwback a los 75 para continuar con las subidas por el técnico corto plazo ha mejorado bastante no ha habido ninguna corrección lo cual es muy muy llamativo muy muy llamativo yo esto hace mucho tiempo que no lo veo y por supuesto ninguna acción española con fundamentales lógicos sin aquellas acciones de especulativas o en aquellas acciones americanas que tienen unas unos fundamentales extraordinarios pero en este tipo de acciones no lo había visto nunca eso si la media de 50 sesiones va a cortar al alza la de 200 en poquitas semanas yo creo que para la semana que viene no pero para la siguiente si ya cortaría al alza así que todo pinta a unas buenas subidas en forma mal así que atentos a las noticias que puedan venir una vez más hay una vela en la que estamos en sobreventa que es lo que me preocupa va a pasarse bastante tiempo en sobreventa y eso no es bueno porque cuando una acción se pasa en sobreventa estoy hablando del rsi demasiado tiempo luego vienen correcciones más duras por eso os digo que todas aquellas personas que se piensen incorporar en forma amar bueno pues que no sea sustentable en correcciones más fuertes sobre todo caídas hasta la media de 200 sesiones que es la que está más cerca ahora mismo que estaría en torno a los 60 euros bueno pues sería una caída lógica para relajar indicadores pero con eso hay que tener bastante cuidado bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado lo he hecho así un poquito más deprisa de lo normal por culpa de que no tengo tiempo por las vacaciones así que nada espero que os haya gustado si es así darle un like y compartir en vuestras redes sociales un saludo a todos chao